Este es en esta noche Este es un asesino de los cumbia y una cumbia sabrosa Una cumbia con tijones con mucha guacharaca y con mucho, pero con mucho sabor Como dice, como dice ¡Colombia, Colombia! ¡Auchan el señor! ¡Que se ve la gloria! ¡Que se ve la gloria! ¡Vamos! 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 Andele señores, el penca magnético y todos abandona, toda la gente lanzatándose a la cosa. ¡Rompando y los hermanos solteras! Esta producción es muy hecha conmigo. Andele señores. ¡Rompando y los hermanos solteras! 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 La gente bonita, el Ramón Salcero, y toda esa gente, los hermanos Jotrera. La gente bonita, el Ramón Salcero, y toda esa gente, los hermanos Jotrera. La gente bonita, el Ramón Salcero, y toda esa gente, los hermanos Jotrera.